La Comunidad de Tres Lomas La Comunidad de Tres Lomas Y yo voy anotando qué se siente desde adentro Y ustedes desde afuera me controlan Vamos a poder resolver esto Quiero hacer algo que valga la pena y me den ganas de vivir ¿Me puedo hospedar ahí? Si todo saliera mal Y Siljeta termina muriéndose acá Cuéntenos con cuál es el plan ¡La casona sigue cerrada! Voy a parar hasta que no sepa qué mierda está pasando Bueno, Siljeta Ya tenéis tu plan Señales Es el nene gordo Él me va a ayudar Voces Sonidos Imágenes Palabras La vida nos habla Prossimamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!